Cruz Azul va a asomar un nuevo refuerzo Se habla de Luis Romo Del equipo del Monterrey Ojo, pensé que dice que hay mucha oreja Están haciendo el intento por jugadores como Fidel Embriz Por jugadores como Eric Sánchez Como este Marcel Ruiz Se habla de Angulo Y hoy se habla precisamente de Luis Romo Del equipo del Monterrey Luis Romo del equipo del Monterrey Que la verdad se me hace Con muy pocas posibilidades Que esto pueda suceder Lo de Luis Romo A mi se me hace con muy pocas posibilidades Para poder llegar al equipo del Monterrey Yo siento que el no va a llegar Y aparte que hay muchas situaciones ahí Que al jugador nunca le gustaron En el equipo del Cruz Azul Por estas razones que es más que obvio Que el futbolista no estaría contento Con llegar a este equipo Ya estuvo ahí, ya estuvo en la máquina Ya estuvo ahí mostrando Hay muchas cosas de las cuales están hablando Hay muchas cosas de las cuales están Pues mencionando hoy en día En relación al futbolista Todo está marchando de la manera Como se ha previsto Y aseguran que hoy por hoy Pues necesitan cumplir Y traer los refuerzos necesarios Para la próxima campaña Eso es lo que hay hoy en día En relación al futbolista A los jugadores Que se están mencionando hoy en día Se menciona que la realidad es que El cuarto refuerzo para la institución Del conjunto de la máquina de cementerio Va a ser jugador mexicano Esa es la información que hay Que el cuarto refuerzo va a ser mexicano Y que están precisamente presionando Para poder traer a este jugador Para poder lograr Una gran cantidad de refuerzos Que ayuden En el sistema De este Pues ahora sí De el medio campo Ya que consideran que es una gran oportunidad Hoy en día Para la institución del conjunto Del Cruz Azul Luis Romo un excelente jugador No podemos negar que es un futbolista Impresionante Es un jugador que Que la verdad Ha tenido Buena oportunidad Pero ya se le está acabando El corrido también Por eso Dudamos mucho que pueda venir Ahora Jordan Carrillo Es el otro jugador Que están ahora sí Tentando Del equipo de la comarca lagunera Jordan Carrillo Es otro de los jugadores Que están tentando En el Desde la comarca Porque creen que Es otro futbolista Que puede venir Que puede sondear Que puede tener Que puede hacer Y aseguran Que pues Esto es una Oportunidad Para el futbolista Aunque Se habla también Que pudiera llegar Al conjunto De las águilas De la américa No hay nada confirmado No hay absolutamente Nada Pero están analizando Muy bien Todo lo que puede Suceder Con relación A este jugador Mexicano Y este Pues La verdad es que Si es una situación Un poco Complicada Porque Jordan Carrillo Algunos Cuestionan mucho Su llegada Cuestionan Y aseguran Que no es lo que Tiene que ser Que no es lo que Tiene que llegar Que no es lo que Bueno Al final de cuentas Indiscutiblemente Hablando Hoy podemos mencionar Que Jordan Carrillo Tiene un gran nivel Competitivo Tiene un gran nivel Futbolístico Y por algo Por algo Por algo Es que El equipo Del Cruz Azul Se está fijando En él Y también El América Se está fijando En él Entonces Ahí El conjunto De El América También va a apostar Y tras la buena relación Que tiene con Grupo Orlegui Pues pueden Ahora si Este Llegar a un acuerdo Para poder hacer Este Este fichaje Totalmente Inesperado Pero Que seguramente Pues van a dar mucho De que hablar Con esta Con esta posible Negociación De Jordan Carrillo Jugador que no va a salir caro Que al contrario Les beneficia mucho Porque es un jugador Mexicano Con buenas Con buenas cualidades Con buen nivel Futbolístico Y juventud Y aparte Juventud Tiene buena proyección Ahora que El equipo Del Cruz Azul Se metió Con la idea De poder ir Al fútbol De mandar jugadores Al fútbol europeo Y también pelear Precisamente Por refuerzos Y toda esta cosa Pues Hay posibilidades De que En este Se meta el negocio De las ventas De los futbolistas Y eso es bueno Porque amplia Precisamente El mercado Trae nuevos refuerzos Venden jugadores Se llenan Precisamente Las bolsas O los bolsillos De dinero Y al final Los jugadores Se van al fútbol europeo Y tienen una mejor proyección Y tenemos una mejor Selección mexicana Eso es bueno Ahora La idea De la directiva Del conjunto El Cruz Azul Es tener los servicios De Sebastián Córdoba Ahí si No hay de otra La idea Y la finalidad Es tener los servicios De Sebastián Córdoba Esa Esa es la prioridad Del equipo Esa es la prioridad Del equipo Americanista Del equipo Del Cruz Azul Tenerlos Bueno Digo también americanista Porque los de las águilas También de la América También hacen el intento Pero hoy La idea Del equipo Del Cruz Azul Es tener los servicios De Sebastián Córdoba Y creo que es una muy buena opción La verdad es que es una excelente opción Principalmente porque es un jugador Que puede ayudar Precisamente en el sistema Deportivo Es la mejor apuesta Por donde quiera que ustedes le vean Es la mejor apuesta Ustedes pueden visualizar Y pueden ver Y pueden Pueden analizar Pero la mejor apuesta Para el equipo Del Cruz Azul Es precisamente Sebastián Córdoba El equipo de Tigres Es el que está presionando Para que el jugador No se vaya Para que no salga Pero ya le han puesto Una oferta muy interesante Que el jugador No ve con malos ojos En verdad No ve con malos ojos Poder Este Pues sacarlo O más bien Comprar Comprar Comprarlo Más que nada No ve con malos ojos Poder comprarlo O este Pero Hay muchas Muchos inconvenientes Muchos inconvenientes Hoy en día La verdad Este Porque Aseguran Que Este Es complicado ¿No? El tema De Sebastián Córdoba Por muchas circunstancias Por muchas circunstancias Es Una situación Muy complicada Pero bueno Van a realizar También muy bien Las propuestas Que hay Están pidiendo Una buena cantidad De dinero De hecho Les digo El Cruz Azul Está dispuesto A pagar Buenos millones De dólares Por la contratación De un jugador Pero que ellos Quieran tener Y que cueste caro Pero que al final de cuentas Les de los resultados Que eso es lo que pretende El equipo Que cueste caro No importa cuánto cueste Pero que cueste caro Y que al final de cuentas De los resultados Que tengan que dar Para suplir precisamente Las necesidades De la institución Hoy por hoy Creo que esto se aplaude Es bueno Y bueno A ver hasta donde llega Y señores y señores Nicolás Benedetti Que en algún momento Sonó para el Cruz Azul Que salió de las Águilas De la América Bueno Nicolás Benedetti Se volvió a tronar Volvió a tronar El chamaco El futbolista Vuelve a tronar Lamentablemente Lo tenemos que decir Se va a perder Posiblemente La apertura 2024 Triste Y decepcionante Lo volvemos a decir Triste y decepcionante Ahí está la respuesta Por la cual El América En su momento No aceptó No mantuvo Al jugador En sus filas Ahí está la respuesta Muchos cuestionaban El por qué El América Lo había abandonado Por qué El América Lo sacó del equipo Por qué El América Prefirió venderlo Por qué Bueno Pues ahí están Los resultados Brothers Ahí están Precisamente Los resultados El por qué Ahí está Ahí están Ahí están Precisamente Los por qué El por qué El jugador se va El por qué El jugador No va a estar El por qué El jugador Bueno Ahí están Se vuelve a quebrar Y deja al equipo Del Mazatlán Otra vez En un entrenamiento Se vuelve a quebrar En un entrenamiento Y entonces Obviamente que esto Es decepcionante Y frustrante Para su carrera Decepcionante Para los mazapanes Y frustrante Para él Como futbolista Porque él estaba Esperando otra cosa Él quería Regresar a las canchas Él quería Regresar a tope Regresar a un amplio nivel O sea Él quería Sí Hacer Una excelente campaña Y lamentablemente Pues no No se puede Lamentablemente No se va a poder Y es como ya Les mencionamos Triste Decepcionante Complicado Frustrante Pero ya no queda De otra Ya no es problema Ahora sí De la directiva De Pues sí Ya no es problema De la directiva Del mazapan Es problema De 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 él Como jugador Y Pues lo sentimos mucho No sé Es Lo sentimos mucho Porque sí tiene el nivel O sea Sí tiene Cualidades Decían Es el nuevo James Rodríguez Y que el nuevo No se que Y que Pues ahí está ¿No? Frustrante Frustrante Frustración enorme Frustración enorme Garrafal Garrafal Pero No hay nada que hacer Esto ya se acabó Hasta aquí